¡Se están buscando, marcador! Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el viejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde está el matador? ¿Dónde está el matador? ¿Dónde está el matador? Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final Papapao, 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 la cara te busca matador La cara te tiene matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador, matador Viento de libertad, sangre combativa, en los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Matador, 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 mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan, resiste, víctor jala, no calla Matador, matador, matador te están buscando, matador, matador te están matando Matador, guayera, matador, matador, valiente matador Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, 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 matador ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Y a veces estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y piensas lo que dije ayer Ay, viejo que es este juego A mí siempre me toca perder Siempre, siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Aquí te quiero decir No te preocupes, mi amor No te preocupes, mi amor No te preocupes, mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Solo con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Tomamos mi cariño, ya no llores más Por vos yo bajaría el sol o me uniría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llega de lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba, cruzando ese mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Y esto parece Verdad para mí 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 Para mí, para mí, para mí, para mí Solo para mí Oh, 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 oh Verdad para mí La, 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 la... Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré de paz lo que canto Que me hablas de privilegios De una raza soberana Superiores, imperiores, venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos Hay como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar Pesas de batalla pero que poco nos enseñan de amor Discriminar Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma Mambo Maldito Todo te dice que sos Maldito Así es como te ves Maldito 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 You love man, bitch, oh and you don't give a damn Mambo Maldito, todos te dicen que sos Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que se ensen Maldito, que sé que sé que se ensen Maldito, todos te dicen que sos Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que se ensen Maldito, querré que te quede en ten Hosteles pa'l abrigo, otros mueren de frío Sos el que anda matando, el que va torturando Maldito, todos te dicen que sos Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que se ensen Maldito, querré que te quede en ten Alelu, alelu Sí Yo no voy a la guerra A la violencia A la injusticia Y a tu codicia Digo no, digo no Digo no, digo no, digo no Digo no, digo no Digo no, digo no, digo no Pase en el mundo Que me pase el mundo B задando de la 46 cidades Digo no, digo no, digo no Digo no, digo no, digo no Digo no, digo no, digo no Digo no, digo no Digo no Yo no lo digo Me estás consumiendo Me estás malgastando Me estás desesperando Y yo me arrodillo por vos Me estás confundiendo Me estás caminando Y estás resecando Ay, señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada La conciencia mareada Mi vida está tan cansada De buscar tu perdón Vengo volando Vengo volando muy bajo Buscando algún claro Donde descansar Es que me vengo bandeando Me estoy cayendo De tanto esperar Quiero ver amanecer Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Para saber si yo sigo vivo Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas No me desmorones Cielito no me dejes Sin saber la verdad Cielo bonito devuelve Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Que cielo no me hundas No me desmorones Cielito no me dejes Sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Me escapa de mi chapa Me escapa de mi amor Me escapa de mi chapa Soy un malo señor Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber Si yo sigo vivo Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Por eso quiero ver amanecer Para ver el amor, para amanecer Para ver el amor, para saber si soy tu hijo No, 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 no No, 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 no No a vos no me creo nada, como vos vas a creer en mi Universos de tierra y agua, me alejan de vos Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito Invaden mi corazón Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito Invaden mi corazón Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Inmada en mi corazón Calaveras y diablitos 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 Voy a tomar por vos, paso trago para olvidar Que el vino te comió los pies, y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco te fuiste yendo Y que poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar Te sientas bien el sol, te sientas bien Sarkun Te sientas bien el mar, te sientas bien ser Dios Te sientas bien mentir, y decir Que te fuiste yendo de nuestro lugar ¿Qué nunca ha pasado con tu corazón? Ya no marcaste lo que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esta es la razón Siempre guríota para convencer Hablando toda la noche como un Boy Scout Habla sobre mi vida como tu papá Nos caigas tocando para vos Nos caigas tocando para vos ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Ya no marcaste lo que marcaba ayer Nunca fuiste libre y esta es la razón Siempre guríota para convencer Hablando toda la noche como un Boy Scout Habla sobre mi vida como tu papá Nos caigas tocando para vos 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 Voy a tomar por vos más de un trago para olvidar Que el miedo te comió los pies y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco te fuiste yendo Y que poco a poco te fuiste yendo en otro lugar Te sientas bien el sol, te sientas bien el ser cool Te sientas bien el mar, te sientas bien el ser Dios Te sientas bien el mentir y decir que te fuiste yendo en otro lugar Que lo que ha pasado con tu corazón, ya no marcas paso ni embarcada o sea Nunca es muy libre y esa es la razón, siempre hay un idiota para convencer Hablando toda la noche como un boy scout, hablas sobre mi vida como tu papá Me cuelga tocando para vos, me cuelga tocando para vos Que lo que ha pasado con tu corazón, ya no marcas paso ni embarcada o sea Nunca fuiste libre y esa es la razón, siempre hay un idiota para convencer Hablando toda la noche como un boy scout, hablas sobre mi vida como tu papá Lo que ha pasado con tu corazón, lo que ha pasado con tu corazón, ya no marcas paso ni embarcada o sea No me cuelga tocando para vos 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 El peón está escondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da Procuriosos que antes de morir en León Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos que siempre dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Manuel Santillán Manuel Santillán Lo dijo el león Manuel Santillán El león Lo dijo el león Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos Nunca más se supo de ellos del caso No se habló más Sin embargo por el viejo Santillán Un sucio bodegón Dicen que un borracho murmuró llorando Las palabras que eran del león Y cuáles eran Manuel Manuel El león Manuel Chanto dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Chanto dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar Chanto dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se ahoga en el mar Lo dijo el león Lo dijo el león Panamá, Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Panamá ¡Lo dijo el león! Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunda en el mar Panamá, Panamá Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Panamá, Panamá ¡No, no, no! Vos que andas diciendo que se debe hacer Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré, te pas lo que canto Que me hablas de privilegios de una raza soberana Superiores, imperiores, venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder? Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Aquí el que no corre vuela Y en el planeta son tantos Ay, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar Vesas de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa Sen que se que se que se ken sen ¡Maldito! Que se que se que se ken sen ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sen que se que se ken sen ¡Maldito! Que regue te que se entre Porque vas lastimando a quien se ve distinto Imponiendo postura siempre con mano chura ¡Bruuuu! ¡Bruuuu! ¡Bruuu! ¡Bruuuu! 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 ¡Malicho! Todos te dicen que sos ¡Así es como te veis says que se que se ensen Todos te dicen que sos Así es como te veis ¡Bruuuu! O te ves pa'l abrigo, otros mueren de frío Sos el que anda matando, el que va torturando Maldicho, todos te dicen que sos Maldicho, así es como te ves Maldicho, sin que se que se entre Maldicho, querés que te que te ente Alelu, alelu Yo no voy a la guerra, a la violencia A la injusticia y a tu codicia Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Pasa en el mundo Que me pase en el mundo